Señor Susana, ¿cómo te ofrezco? Señor de Pueblo, ¿y tú y Peta? ¿Vas a seguir, ma'am? Bueno, yo te digo ahora Venido de la cama, me tengo que levantar Es un largo día el que voy a empezar A esta hora No tengo trabajo, me han botado de diez Estoy comiendo un cable, guiando a pie Es un total caos, mi situación Me dicen que soy vago y con mucha razón Me han cortado la luz y no hay de comer Si no encuentro un trabajo yo me voy a... ¡Joder! ¿Puedo obtener un joder? ¡Joder! Yo no doy un golpe, ni de karate Paso más trabajo que un corro de cadre No es que sea vago, es que tengo paciencia Estoy esperando mi residencia Un tío que ni conozco fue quien me pidió Me tiene jadando aire desde el 92 Cuando llegue yo me largo Ya van a ver Me quedo en este patio, yo me voy a joder Tú ves, te hubiera casado una green y ya que estuviera por allá Claro Panándome dólares Sé que Nueva York nunca he salido de Jaina Pero cualquier cosa es mejor que tal vaina Para cambiar mi suerte, solo me falta Coger pa'l malecón, hijo, un diame de nalga No pego en la banca, ni a mero, ni a más No creo que me den mucho, siempre no a mi mamá Ya no dan los cigarros, me los quieren vender Si me quedo en este patio, yo me voy a joder ¡Oh, hey! ¡El fin, la del risulta, mi palma! Oye, mano, ¿cuánto tú me vas a pagar en el tópico? ¿Cómo que está el pasaje? ¿Tú lo sabes? ¿De cuánto la moña, mano? ¿Cuánto la de Marcel? ¿O a Luis? Luis y caminando Echale aire a la bicicleta Que hay que... Hay que ahorrar mocha Este brand que nací para el mundo Me levanté un oficio en la campaña Y Eva me mandó un menudo de paña Pero el casero y el tomado me dieron un tablazo Me agarró fuera de base ¡El paquetazo! Los tigueres me dicen ¡Eso! ¡Eso! Eso tan más loco que un reloj de apeso Nadie brinda los tragos ¡Dime, déjame! Si me quedo en este patio, yo me voy a joder No sé si es culpa tuya o del gobierno No hay diferencia Entre aquí al infierno Cogí para la rinco A vender conejos Como soy mal negociante Te cogí en de pendejo Y aquí como esto no echaba Ni patrán ni palante Decidimos probar suerte Como cantante Ay, qué lindo Álvaro, ahí me la comí Haciendo bucitos para comer Y si hasta en eso no vayamos Con lo vamos a morir Can I get an amen? Amen Hallelujah Hallelujah You can feel the power of the Lord Barak